Te di mi amor Para que lo cuidaras No para que me lo pisotearas Mi vida entera te la entregué toda Creyendo que de verdad me amabas Yo me entregué con los ojos cerrados Di todo de mi por estar a tu lado Para que me amaras así toda la vida Pero hoy como si nada te vas y me olvidas Pero hoy como si nada te vas y me olvidas Como pudiste ser tan infame conmigo Romperme el corazón Dejarlo en carne viva Para que fui bueno contigo Al darte mi amor solo recibí castigo Para que fui bueno contigo Al darte mi amor solo recibí castigo Yo me entregué con los ojos cerrados Di todo de mi por estar a tu lado Para que me amaras así toda la vida Pero hoy como si nada te vas y me olvidas Pero hoy como si nada te vas y me olvidas Como pudiste ser tan infame conmigo Como pudiste ser tan infame conmigo Romperme el corazón Dejarlo en carne viva Para que fui bueno contigo Para que fui bueno contigo Para que fui bueno contigo Al darte mi amor solo recibí castigo ¡Oh, oh, 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 oh,